Ahora viene tu turno, hijo. Prepárate ya. ¿Qué? Aquí está tu espada. Esta espada no es la mía. Espera, Kay. Déjame ver. ¿Quién esta espada sacaré? Es la espada que estaba en la piedra. ¿La espada de la piedra? No puede ser. ¡Vean! ¡Es la espada encantada! ¡Suspéndanla, justa! ¡Al quien ha sacado la espada de la piedra! ¿En dónde la encontraste, Grillo? Yo la saqué de un yunque que estaba en una piedra, en el atrio de la iglesia. ¡Es más fuerte que Sansón! ¡Nos estás poniendo en ridículo! A ver, di la verdad. Esa es la verdad, señor. Pues tendrás que probarlo. Vamos a donde está la piedra. Vamos a ver si le verán las a coger. A ver, muchacho. Queremos ver ese milagro. Espérate, Grillo. Ahora cualquiera puede sacar esta espada. ¡Con todas tus fuerzas, Gey! ¡Yo te ayudaré! ¡Uno menos! ¡Yo también quiero tratar! ¡Todos tenemos derecho! ¡Esperen! ¡Eso no es justo! ¡Deja el primero al chico, caballeros! Es lo que yo digo. El muchacho debe probar antes. ¡Anda, hijo! ¡Es un milagro! ¡Un milagro del cielo que ordena que este chico sea nuestro rey! ¡Gey! ¿Qué te parece? ¿Cómo se llama el muchacho? Grillo. ¡Se llama Arturo! ¡Alberturo! ¡Alberturo! ¡Viva el rey! ¡No puedo creerlo, hijo! ¡Ah! ¡Perdóname, hijo! ¡Perdóname! ¡No diga eso, señor! ¡Gey! ¡Arrodillate ante tu rey!